Y seguimos desde el Centro Comercial El Diamante celebrando estos 35 años y conociendo acerca de todas las propuestas que hay. En moda por ejemplo nos encontramos otro local sencillamente divino para las más jóvenes de la casa que se llama Sagrado Corazón. En este local de Sagrado Corazón que es exactamente el 2679 aquí en el Centro Comercial El Diamante encontramos ropa informal, tenis de las mejores marcas, accesorios divinos y muchas cosas más. Mira aquí Mariana por ejemplo nos está mostrando algo de la propuesta que tiene Sagrado Corazón que también a propósito está en el Centro Comercial Florida Parque. Pues miren los zapatos están divinos y así con la pinta que ella tiene pero si no también con un jean, con un pantalón blanco, con los shortsitos, están hermosos. Mírenme el accesorio para el celular, la carterita para el celular, eso está absolutamente divino. Gracias a Sagrado Corazón que también está aquí entonces en el Centro Comercial El Diamante y en el Centro Comercial Florida Parque. Bueno.